Estamos hoy dando formal inauguración a estos Juegos Deportivos por la Libertad, en honor a nuestro Comandante Supremo. ¡Ay! Bienvenido al General Antonio Benavides Torres. ¿Cómo está mi General? Pensaba que era un atleta más, bueno, él es un atleta. Bienvenido. Bueno, nosotros, estaba recordando, mi General, lo que pasó aquí hace casi dos años ya. Y, bueno, como se hizo la cobertura y el gran despliegue. Hoy este hecho que está pasando aquí, que es histórico, le va a abrir las puertas a todos los privados de libertad que se suman a estas disciplinas deportivas, que, como dijo Uge Urbina, lo importante de participar en una disciplina deportiva y de competir, es que se aprende a ganar y a perder. Aquí deberíamos darle un cursito incluso, para que aprenda a perder a un campeón en derrotas, que es el señor Gobernador del Estado Miranda. Porque no termina de aceptar que perdió, lo derrotó a la Revolución Bolivariana. Pero, bueno, aquí estamos nosotros y los que estamos aquí somos vencedores, somos triunfadores, empezando por los privados de libertad, que hoy portan el uniforme de las distintas disciplinas, de softball, de futbolito, de tenis de mesa, de baloncesto, que van a participar también en boxeo, se van a montar en el ring, aquí, y también van a participar en el torneo de ajedrez y en el torneo de dominó. Yo les he dicho que el que gane en dominó, después se va a medir conmigo, porque yo estoy segura que yo les gano. Pero vamos a ver, eso es un reto también que les lanzo aquí. Estoy muy contenta, compatriotas privados de libertad. Les agradezco, les agradezco infinitamente el esfuerzo que sé que todos y cada uno de ustedes ha hecho. Un aplauso para los compatriotas de los Tres Yares, un aplauso para los compatriotas del Internado Judicial de los Teques, un aplauso para los compatriotas del Rodeo, anfitriones, y sede principal de la inauguración de estos juegos, aquí, y que sirve además todo lo que estamos observando para demostrarle al mundo entero que este centro de reclusión, Rodeo, dejó muy atrás, muy enterrado en el pasado ese episodio de violencia que aquí se vivió en el 2011. Aquí hay compatriotas, deportistas, que asumieron el error cometido, que están aquí ávidos de participar en las distintas disciplinas, de continuar los entrenamientos durante todo el año, de participar en los festivales de música, hay talento musical, artístico, hay personas que se han involucrado también en el teatro, artesanos, obreros, las cuadrillas de mantenimiento que van a mantener este penal en las condiciones que el pueblo venezolano nos está observando hoy a través de los medios de comunicación, porque necesitamos espacios de reclusión dignos, limpios, para que las autoridades puedan hacer un trabajo y abrirle la puerta y abrirle la puerta grande, la puerta hacia la libertad de todos los compatriotas que están en estos recintos. Y cuando salgan compatriotas, dejar eso como en un pasado que no puede volver. Esta es la oportunidad, la oportunidad que siempre aspiraron y que nunca se les brindó. Tenía que venir un gobierno revolucionario a brindarle esa oportunidad, a decirle al privado de libertad, nosotros somos humanistas, no nos vean como funcionarios, somos revolucionarios que estamos dispuestos a cambiar esta historia y con la ayuda de ustedes nosotros lo vamos a lograr. Así que compatriotas, hoy podemos mandar un mensaje. Lamento que de todos los medios que se invitaron no hayan venido CNN, por ejemplo, una cadena de noticias internacional quien durante muchos meses duró sacando el episodio que causó dolor que todos vivimos, principalmente las mismas personas que estaban aquí recluidas. Tampoco vino Meridiano, que su especialidad es cubrir deporte y entonces, extrañamente, estos son unos juegos nacionales deportivos por la libertad, pero debe ser que como es de los recintos penitenciarios y como ellos opinan muy mal de los privados de libertad, entonces debe ser por eso que no les llamó la atención venir. Pero les vamos a demostrar que aquí hay talento y la aspiración que nosotros tenemos es que muchos de ustedes vayan y ganen medallas olímpicas en los torneos internacionales. Nosotros los vamos a apoyar. También lamento que no haya venido el nacional. El nacional, no sé por qué no vino el nacional. No, ni tampoco vino el universal. Porque ustedes saben que en el nacional y en el universal se lo viven diciendo que aquí hay una discoteca. Se lo viven diciendo que ustedes no dejan dormir a los vecinos, que no dejan dormir al comandante Amaya. ¿Dónde está el comandante Amaya? Se lo viven diciendo eso porque el ruido es ensordecedor. Entonces yo quería que ellos vinieran porque yo les iba a dar un recorrido para que me dijeran dónde está esa discoteca que yo nunca la he visto. Quería mostrarles y además que sepa el mundo que en este penal ni siquiera hay pernoctas. Aquí lo que hay es compatriotas que están dispuestos a asumir todas estas actividades que nosotros estamos en la obligación además de brindarles las facilidades. Y después de que se trabaje en los tiempos procesales que a ellos les corresponda que salgan en libertad y que se incorporen a la vida de la patria y nos ayuden a construir esta patria y a enterrar ese capitalismo de odio que produjo una exclusión miserable que puso tras las rejas solamente a las personas por la condición y por el delito de ser pobres. Porque esa es la mayoría de la... Esa es la característica principal de los privados de libertad de este país y de todos los países del mundo. Bueno, aquí ha llegado una revolución. Se está haciendo la revolución penitenciaria y yo agradezco así como critico que aquí no esté el universal que se lo vive sacando información falsa además estigmatizándolos a ustedes y a sus familias tratando de cerrarles las puertas a la oportunidad como critico que ellos fueron invitados y no vinieron también reconozco que si están aquí a Últimas Noticias a Globovisión a Noticias 24 y a Televen y a Benevisión espero un aplauso para ellos también espero que la reseña que se haga en los medios de comunicación refleje el verdadero espíritu de lo que aquí se está respirando hoy el espíritu de cambio el espíritu de la libertad el espíritu de un gobierno revolucionario que trabaja de la mano con los más necesitados con los más excluidos y que considera que los privados de libertad son las personas que ameritan una oportunidad porque tienen una situación muy difícil que llena de dolor a ellos mismos y a su propia familia desde mi corazón compatriotas atletas deportistas para nosotros ustedes lo que son es atleta son deportistas un aplauso para ustedes desde el fondo de mi corazón un abrazo del gobierno revolucionario y quiero transmitirles el reconocimiento y las palabras de estímulo del presidente de la república en primer lugar y en segundo lugar del protector de miranda el compatriota elías agua en los próximos días mientras duren las competencias vamos a tratar de que algunos de estos compatriotas nuestro presidente no lo puedo comprometer porque yo le sigo las órdenes a mi comandante presidente pero también el compatriota elías agua ministro canciller protector del estado Miranda bueno ellos tienen interés en venir vamos a ver si su agenda información amigo que se genera a esta hora del centro penitenciario el